Hola curiosos, ¿cómo les va? Este fin de semana estuve en la Quebrada del Condorito, este parque que la verdad es fabuloso, precioso, y donde podemos encontrar cóndores en libertad. Pero no tiene solamente la particularidad de tener cóndores sobrevolando por las alturas, sino que para los biólogos, este parque es una especie de isla ecológica. Y esto principalmente debido a la altura en la que se encuentra. Mientras nosotros recorremos el parque, vamos a encontrar especies andinas y especies patagónicas. En los terrenos planos vamos a encontrar pastizales de altura y en las quebradas bosques de tabaquillos y maiteles. La provincia de Córdoba tiene un montón de áreas naturales protegidas y hoy vamos a conocerlas. Hola, hola, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza, este programa dedicado para la comunicación de la ciencia en Córdoba. Recién les contabas que el fin de semana estuve en la Quebrada del Condorito, este parque nacional, entonces me puse a averiguar un poquito más acerca de las áreas naturales de nuestro país y resulta que la provincia de Córdoba tiene varias áreas naturales protegidas, entre ellas la Reserva de la Quebrada, el Cerro Colorado, la Laguna Mar Chiquita. Y lo que tienen de particular cada una de ellas es que tienen un objetivo, que es proteger estos ecosistemas naturales diversos. Sin embargo, estas áreas protegidas no logran solucionar el 100% de los problemas de conservación de nuestra provincia. Las áreas naturales de Córdoba intentan proteger a estos ecosistemas y hoy vamos a conocerlas. Las reservas naturales se definen para conservar algunos ambientes, evitar la perturbación irreversible de ciertos ecosistemas y fomentar el uso sustentable de los recursos naturales. La forma de concebir las reservas naturales fue cambiando a lo largo del tiempo. Actualmente, conservar significa manejar el medio natural para alcanzar objetivos ecológicos, sociales, económicos, científicos o culturales. En Córdoba existen diversos parques nacionales y reservas naturales que persiguen objetivos de conservación. Vamos a ver qué rol juegan estas reservas en el ecosistema provincial y cuál es su importancia. Áreas naturales protegidas de la provincia de Córdoba y para hablar de este tema ya estamos con José Toledo, quien es el director de la Reserva Natural de Vaquerías de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenido a nuestro programa, José. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto que estés acá. Te hago una pregunta. Gracias por la invitación. No, por favor. Una pregunta. Vos sabés que recién estuve escuchando por ahí que en la Reserva de Vaquerías apareció una orquídea que se creía extinta. ¿Esto es así? No. No es así. No es así. Contanos por qué no. No, la orquídea sí apareció, pero en otro lugar. Es en una reserva que estamos gestionando, que es la Reserva de Río Pinto, que es en la cumbre. Es un lugar espectacular de bosques puros, realmente de quebracho, de orgo quebracho, de agarrobos. Y ahí apareció una orquídea que, bueno, este ha sido un año de suerte para nosotros porque hemos andado por varios lugares y la encontramos en dos oportunidades. Debe ser por la humedad también porque es una especie que requiere lugares sombríos, microcrimes especiales. Y la encontramos en Taninga. ¿No le conoces el Taninga Camilo de los Túneres? Que también allá hay una reserva provincial que es la Reserva de Chancaní. Ah, Chancaní, sí, se conozco. Exactamente. Bueno, y ahí la encontramos... Y había sido encontrado por otro investigador en el año 1952. Y de ese momento no se encontró más en Córdoba. No tuvo más registro de la orquídea. Y este año la encontramos dos veces. Una ahí, tres ejemplares. Y después encontramos acá, como te digo, en la Reserva Río Pinto, en la cumbre, en un lugar muy protegido, en un bosque espectacular, encontramos dos ejemplares. Entonces quiere decir que esta orquídea sigue estando en las poblaciones. Gracias. Aún nos va a seguir contando un poquito más acerca de esto porque la verdad que nos interesa mucho. Nosotros tenemos que hacer el primer corte, pero enseguida seguimos con más curiosos por naturaleza. No se vayan. Bien, seguimos en Curiosos por naturaleza y seguimos charlando también con el director de la Reserva Natural de Baquerías, José Toledo. José, nos contabas hace un ratito acerca de esta orquídea, ¿no? Que se creía extinta y apareció. Contanos un poquito más. Sí, como te decía anteriormente, la orquídea fue vista por última vez en 1952 y ahora la encontramos en el 2017 en dos lugares distintos. Posiblemente por, viste, que hay un cambio climático, por mayor humedad en el ambiente y porque estas zonas son bosques donde hay muy poca actividad humana. Entonces, son bosques que realmente hay que proteger, ¿no? Que se han mantenido inalterados durante mucho tiempo. Exactamente. En uno de esos sitios estamos trabajando para que esa zona sea Reserva Natural, que es la del río Pinto, ¿no? Exactamente. Que es ahí, no sé si conoces, Cuchicorral. Sí, donde se tiran por parapente. Exactamente. Que es jurisdicción de la cumbre y, bueno, ahí queremos establecer una reserva. Estamos hablando con los pobladores, algunos están de acuerdo, otros no. Pero, bueno, lo importante es que preserva esa zona, que son unos bosques espectaculares y, bueno, estos bosques están protegiendo a esta especie que aparece ahí por primera vez. Qué loco, en más de 70 años. Sí, exactamente. José, y esta reserva que se quiere hacer, ¿qué dimensiones tendría, más o menos, en la del río Pinto? Aproximadamente son 15.000 hectáreas, donde estaría incluido un ejido municipal de 700, más o menos, 780, creo que son. ¿Y son necesarias más áreas protegidas en la provincia de Córdoba, José? Sí, estaría muy bueno. Hacer corredor, hacer áreas importantes de protección, porque hay ecosistemas o lugares donde hay hitos importantes de la naturaleza, ya sea especies o cascadas o lugares geográficos importantes. Lo mismo que monumentos antropológicos, digamos. Como Cerro Colorado, digamos. Como Cerro Colorado. Bueno, en ese lugar que estamos queriendo proteger hay morteros y hay aleros. No hay pictografía, pero hay rastros de que ha habido poblaciones originarias viviendas. O sea, la importancia de las áreas naturales es que cumplen distintas funciones. Distintas funciones, exactamente. Para proteger la arqueología, la naturaleza, los bosques, algún hito natural, como una cascada. O especies naturales, especies nativas que, bueno, son únicas en ese lugar, ¿no? A lo mejor este lugar de Río Pinto va a proteger esta especie que es la única, se encontró en el único lugar, ¿no? Y todavía quizás sea el único lugar donde queda la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, no, te decía que le hemos encontrado en Talinga, pero bueno. Son dos lugares que están más o menos cerca. Son dos departamentos, uno es Pocho y otro es Punilla, ¿cierto? Pero, no, para el valor de esta reserva, tener esta especie es muy importante también, ¿no? Bien, entonces te invito, José, que vamos a ver un tip sobre la reserva natural de vaquerías y que José y Diego estuvieron averiguando algunas cosas ahí. Esa reserva es de la Universidad Nacional de Córdoba, porque a lo mejor hay algunos televidentes que no saben, pero bueno, esa reserva de vaquerías es la reserva de la Universidad de Córdoba que tiene, aparte de ser nacional, es una reserva provincial y ahora le hemos hecho una reserva privada, ¿no? Perfecto, vamos a ver entonces el tip y conocer un poco acerca de vaquerías. ¡Vivo! ¿Regimos todo, Diego? Sí, la cámara, el equipo, el mate, por supuesto. Bueno. ¿A dónde vamos? Vamos a la Reserva Natural de la Universidad, Baquerías. Ah, la que queda camino a La Falda, por allá. Claro, pasando Valle Hermoso. ¿Y a qué vamos? Porque la Reserva Natural de la Universidad es una de las pocas que tiene la provincia de bosque nativo. Entonces la idea es que nos cuente y cuáles el manejo que están realizando de la reserva, los planes educativos que tienen y que nos cuenten un poco sobre la importancia de tener este espacio dentro de la provincia y que sea de la universidad. Perfecto. Escuchame, apenas subimos la auto, largamos el viaje y empezá con el mate. Dale. Sí. La Reserva Baquerías es una reserva de la Universidad Nacional de Córdoba, que está ubicada en el Valle de Punilla, precisamente en la localidad de Valle Hermoso. Está protegida por dos guardaparques que trabajan constantemente en este sitio, preservando la biodiversidad, preservando los recursos naturales. Es una reserva natural, pero está más destinada a investigación y a educación, fundamentalmente. Acá vienen muchos investigadores de biología, geología y otras carreras a hacer sus investigaciones y también profesores a dar sus charlas y sus talleres de biodiversidad acá, tanto desde el punto de vista geológico como biológico. Y bueno, nosotros traemos colegios y les damos talleres de bosque nativo, les enseñamos cómo es el proceso de los servicios ecosistémicos que brindan los bosques, les enseñamos que tenemos acá una producción de plantines, tenemos un vivero y bueno, compartimos con ellos nuestras actividades diarias. En principio creo que los chicos necesitan también una instancia de aprendizaje que sea práctica, que tenga todo su cuerpo metido en el ambiente y en definitiva muchas de las cosas que nosotros trabajamos en el aula, tienen que ver con problemáticas ambientales, pero desde lo teórico muchas veces no se llega a entender en su totalidad el problema. Y en definitiva también este 5% de bosque nativo que queda en Córdoba, me parece que los chicos viéndolo, habitándolo, recorriéndolo también es una forma de acercamiento que les implica un aprendizaje mucho mayor. Está bueno poder conectarse con la naturaleza, es como algo diferente a lo que hacemos todos los días, somos chicos de ciudad y hacer esto está bueno. Y me gusta mucho la parte de la reforestación, porque es como, está bueno sentir que podemos hacer algo por el planeta, o sea, devolver algo de lo que nos da. La reserva cuenta con una biodiversidad muy grande, entre lo que están las aves, los árboles, los mamíferos, anfibios, reptiles, bueno, todos los grupos animales propios del bosque serrano. Un poco los que más conocemos y los que más tenemos contados son las aves, contamos con 170 especies de aves diferentes, algunas de permanencia durante todo el año, algunas solamente están en el verano o en el invierno. Y después también tenemos un montón de mamíferos, ¿no? Hay corzuelas, hay pecaríes, hay pumas, hay gato montés. Todas las especies que pertenecen al bosque serrano las hemos registrado acá en la reserva y, bueno, contamos con toda esa biodiversidad, además toda la flora principalmente del bosque serrano, ¿no? Árboles, arbustos, enredaderas. Bien, José, veíamos entonces, ahí te veíamos charlando con los chicos de José Diego. Interesante también esto de que los, no sé, la gente de las escuelas que pueda ir, poner sus manos, ayudar a reforestar también la reserva. Y José, contanos un poquito cuál es, no sé, la cantidad de territorio protegido en nuestro país. Bueno, como te decía anteriormente, la World Wildlife Foundation dice que se deben proteger el 15% de los territorios de cada país y de cada ecosistema. Bien. ¿Y Argentina cómo está? En Argentina estamos bastante mal, tenemos solamente el 6%, pero en Córdoba está un poquito mejor, tenemos el 7%. Porque hay provincias, claro, que están mucho por debajo que nosotros, ¿no? En Córdoba tenemos el 6%, es decir, yo creo que debe haber en Córdoba unos 11.000 kilómetros cuadrados de reservas naturales. Protegidas, de espacios protegidos. De los 160.000 kilómetros cuadrados que tenemos, habría 11.000. Bien. Y para llegar a ese 15%, por lo menos deberíamos tener 20, 30.000, ¿no? O sea que vamos camino a llegar a eso. Claro, nos falta el doble prácticamente, ¿no? Bien. José, y no sé, el hecho de que existan áreas naturales protegidas, reservas, parques nacionales, ¿solucionan el tema de la conservación? En Córdoba hablando principalmente, ¿soluciona los temas de conservación en Córdoba, los problemas de conservación? Bueno, en parte soluciona el tema, pero no los problemas. Bien. La conservación es muy importante al tener reservas, ¿no? El problema es que las reservas tienen que estar muy bien atendidas. Si tenemos reservas sin guardaparque, sin un centro de capacitación, es decir, las tenemos mal atendidas, ya sean provinciales, nacionales o privadas, no tienen ninguna función, digamos. Nos está pasando, como te decía anteriormente, en la Felipa, donde los guardaparques fueron retirados, las camionetas fueron retiradas y, bueno, es una reserva que es de papel nomás. Claro. Digamos, de hecho no funciona, ¿no? Nosotros tenemos dos guardaparques, ahora tenemos dos camionetas y como mostramos ahí, digamos, nuestra función principal es la investigación y la educación. Entonces estamos destinando todo ese territorio a esto, ¿no? A formar gente, a estar haciendo... A crear conciencia. Exactamente, a crear conciencia. José... Y me parece que algo, disculpame, ¿no? Sí, sí. Termino la idea. Que algo importante para proteger, que debería hacer el gobierno, es mejorar la calidad de vida de los campesinos. Es decir, vos viste que por proteger los bosques hay un beneficio económico. Ese beneficio económico es mínimo y risorio. Entonces eso hay que mejorar para establecer que esta gente, que no se nos venga, que, perdón, no se venga a vivir a la ciudad, sino que se quede ahí porque es importante la actividad que ellos realizan en los bosques, porque los cuidan realmente, ¿no? Tal cual. Y le sacan provecho. Tal cual. José, la verdad que ha sido un gustazo que hayas estado con nosotros acá. Queremos agradecerte la visita. Con la gente de Cuadre, nuestra librería amiga, tenemos un librito para regalarte, que es el desafío del cangrejo. Mira, avances y conocimientos en la prevención y tratamiento del cáncer. Ese es para vos, te lo dejamos. Muy bien, muchísimas gracias. Ojalá nos veamos en alguna otra oportunidad. Dale, Franco. Un gusto. Cuando me llames estoy dispuesto. Maestro José. Nosotros ahora sí nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Curiosos por Naturaleza. No, se vayan. Bien, seguimos con Curiosos por Naturaleza. Y llegó el bloque de las noticias de la agencia Unciencia de la Mano, por supuesto, de Majo Villalba. ¿Cómo estás? Bien, Franco. ¿Todo bien vos? Muy bien también. Bueno, te cuento a vos y a todos los curiosos que la Universidad Nacional de Córdoba cuenta con un excelente centro de información de medicamentos y que en esta ocasión elaboró un informe para prevenir los tratamientos farmacológicos incorrectos en las personas trans. Bien, recordemos entonces que las personas trans son aquellas personas cuya identidad de género no coinciden con el sexo que les fue asignado al nacer, ¿no? Así es, Franco. Bueno, y estas personas trans lo que hacen es recurrir a tratamientos hormonales, a cirugías y a otro tipo de tratamientos para adecuar un poco a hacer esa transformación corporal. Lo que este informe destaca es que en la Argentina la comunidad transexual tiene un grave problema que es la automedicación. Hablamos de inyectarse algunas cosas que son muy peligrosas para la salud. Bueno, claro, por supuesto estamos hablando de siliconas y aceites que, no sé, intentan adecuar el cuerpo a sus deseos. Así es, se trata de productos químicos que se infiltran en distintas partes del cuerpo, se inyectan a modo de relleno, pero que son muy peligrosos. Entonces, justamente en este sentido y para solucionar y para hacer algún aporte, el Centro de Informaciones de Medicamentos de la Facultad de Ciencias Químicas elaboró este informe que, además, las recomendaciones están adecuadas a lo que es la legislación vigente de la ley de identidad de género aprobada aquí en la Argentina. El informe consta de una introducción donde habla de la legislación, habla de conceptos básicos de transexualidad, y luego todo el cuerpo del informe, si se quiere la parte más técnica, en donde cuenta cuáles son, sí, los tratamientos farmacológicos adecuados y que no hacen daño ni tienen ningún efecto adverso. Bueno, entonces es muy importante este tipo de informes para mejorar la salud de la gente. Muy importante que todos los sistemas de salud públicos, sobre todo, se comprometan a brindar esta información y, además, lo que tratan es de hacer una campaña fuerte para prevenir la automedicación, para desalentarla totalmente. Bien, ¿y dónde podemos encontrar, entonces, este recurso, este informe que ha preparado la Universidad Nacional de Córdoba? Bien, bueno, es una herramienta, un recurso apto para todo público, si se quiere, y se la puede encontrar en la página web de la Facultad de Ciencias Químicas, allí en el apartado del CIME, y también en la página web de Unciencia, en la nota correspondiente, allí también está, para bajar en PDF, todo el informe completo. Perfecto, entonces la ciencia mejorando la salud de las personas. Masjo, te invito a ver el ojo curioso del programa de hoy, que esta vez estuvieron en el FAMAF, donde descubrieron la primer computadora fabricada en Córdoba. El equipo del programa de reciclado de la UNC encontró, refaccionó y puso en funcionamiento esta computadora que se convirtió en un hito de la computación cordobesa. Vamos a verlo. Estamos acá en el auditorio de la FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba. Atrás se puede ver dos ejemplares de la microsistema 101. Esta computadora es una máquina que estamos investigando desde más o menos hace 3 o 4 años, junto con Gustavo del Lago, que es un investigador del SAMCA. El SAMCA es el programa de salvando la memoria de la computación en la Argentina. Y bueno, ya estos ejemplares, el que se ve más cerca mío, es un ejemplar del programa de reciclado de la UNC. En un momento aparece una de estas computadoras, y hacia aquí el Checini que trabaja en ese programa de reciclado se da cuenta que esta máquina tenía cierto valor. Y bueno, a partir de eso, nosotros nos contactamos con ellos y ahí obtenemos el primer ejemplar, podemos tocar el primer ejemplar de esta máquina, que bueno, como ya dije, fue la primera microcomputadora cordobesa. Esta computadora se empezó a vender en 1978. Es un proyecto que termina de armarse en 1977, pero el proyecto nace en 1975 con una iniciativa de Julio Eduardo Bazán, que era el dueño de una empresa que procesaba datos, que se llamaba Procecor, que necesitaba máquinas para introducir datos. Graba Datas, como se llamaba en ese momento, y por un problema en la restricción de las importaciones, en ese momento, en 1975, no podía importar máquinas, entonces decide un proyecto bastante alocado por ese momento que es fabricar sus propias máquinas. Las máquinas estaban fabricadas acá en Córdoba con proveedores locales, gente de Córdoba, de Buenos Aires y de Mendoza. Los gabinetes de acero se hacían en las metalúrgicas de Córdoba. Las placas, los PCB que se conocen, se fabricaban en Córdoba y en Buenos Aires. Lo que sí se importaba eran los chips microcontroladores, que recién habían sido inventados, recién salían a la venta en el año 75. Bazán lo que hace es importar el microcontrolador y ensamblar toda la computadora con proveedores locales de Córdoba para obtener la funcionalidad que necesitaba de las máquinas que no podía importar. Se aprovechaba lo que había en la industria local, la metalúrgica para los gabinetes, y toda una tradición de industria electrónica local, por ejemplo las fuentes de alimentación o la fabricación de los mismos PCB. Y se empezó a formar una nueva generación de técnicos especializados en lógica digital, que se conoce esto, con gente de acá de Córdoba, con desarrollos locales. Porque en esa época no había mucha... Lo que se consiguiera eran los manuales del fabricante y después a desarrollarlos con inventiva local. Bueno, entonces, buenísima la primer computadora hecha en Córdoba, con partes hechas acá en Córdoba y los microchips importados desde afuera, ¿no? Es muy importante para... Además, muy interesante que algo que está nuevo ya tenga historia, ¿no? Claro que sí, hay tanta historia en nuestra universidad. Bueno, nosotros hemos llegado al final del Curiosos por Naturaleza del día de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene, por supuesto, ¿no? Hasta la semana que viene con más Curiosos y con más Unciencia. Eso sí, nosotros les decimos que esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y nos volvemos a encontrar la semana que viene en esta cita obligada con la ciencia Curiosos por Naturaleza. Chau, chau. No cumples años ni es día de San Valentín No es Navidad ni Halloween No es Navidad ni es día de San Valentín No es Navidad ni es día de San Valentín